Queremos reiterar que ya están vigentes las prórrogas de licencia de conducir y certificado de revisión técnica. ¿En qué consiste esto? Que se trata de una ley que extendió la licencia de conducir por un año y también la que permite prorrogar las revisiones técnicas que debían realizarse desde octubre hasta el mes de mayo por 60 días, o sea, hasta el mes de julio. Esto nos va a permitir evitar aglomeraciones en las plantas de revisión técnica en nuestra región. También es necesario señalar que los vehículos que debían realizar la revisión técnica cada seis meses y que tienen fecha de vencimiento entre los meses de marzo y mayo, podrán también realizar este trámite hasta dos meses después de su vencimiento. Un ejemplo práctico para entender la prórroga de la licencia de conducir por un año dice en relación con que el aplazamiento que vencía este 2020 por un año significa que se podrá realizar el trámite de renovación hasta el mismo día y mes señalado, pero para el año 2021.